Reconozco que ahora con Magnolia estoy como muy, me demanda mucho más que Rufy cuando era bebé. Es un terremoto, es un segundo que me doy vuelta y está metiendo un clip en el chufe, es como... Sí, igual son invulnerables los bebés. Es tremendo. Nada puede jodernos, o sea, viste que los bebés pasan por derrumbes, son terminators, digamos, incendios. Y siguen caminando como un bebé. Sí, 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 pero Magnolia está siempre y me mira, ella sabe que se estaban dando cagadas y me mira. Y te voy a tomar todo tu tiempo, viste, es como una cosa, así que estoy, no encuentro, me cuesta encontrar el momento todavía para mí. Que con Rufy sí siento que lo tenía y ahora con dos siento que es un poco más complicado. Las dos, claro, las dos viven con vos. Sí, bueno, Rufy tiene algunos días con el papá, obvio, y vuelve, pero en Magnolia es todo el tiempo con nosotros. Y duerme con nosotros, todo, así que... ¿Dormís con la bebé? Sí. No está bien. Estoy haciendo muchas de las cosas que creí que no iba a hacer y que criticaba. Es que se me pasó el tiempo, toma teta todavía. ¿Tiene 18 años? Tiene 18, no, porque se va a fumar un puche y va a tomar la teta, es muy fuerte la imagen. Es muy fuerte. ¿Cuánto le hiciste? Un año y cinco meses. No, es muy difícil. ¿Pero y qué hace cuando no le das? ¿Llora? Llora sin parar, pero con una angustia. Nadie llora seis horas. Un nene, ¿cuánto puede llorar? ¿Dos minutos, tres? No, que dos, ojalá, te lo voy a grabar y te voy a mandar un video. No para, no para, no para, hasta que ya le veo los ojos hinchados. Me da pena y digo, bueno, que me cuesta. Es como, me mata. Sí, sí, no, no, ¿sabes lo que es? Y es muy compradora, además. Teta, teta, es como, ay, que me hable eso así. Teta, 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 teta